Hola amigos que tal, Peso Pluma el día de hoy se presentó en el festival de Rolling Stone, junto a muchos artistas como John Miko, pues el cantante estuvo todo el momento muy feliz y contento de ver que aún en países extranjeros gocen de su talento. En dicho concierto de Rolling Stone pudimos ver lo que dio todo de sí, acá te muestro algunos vídeos de cómo disfruta de dicho concierto dando todo por su público. ¡Suscríbete al canal! Como vieron, WP el día de hoy mostró que a pesar de que la prensa intenta hablar mal de él, Hassan mostró mucho respeto y trabajo en dicha presentación. También hay final emotivo al despedirse. Acá te muestro el vídeo. Antes que inicie el concierto muchos de sus fans estaban felices de verlo que hasta dieron palabras emotivas, como en este vídeo. Hola, te saluda, saluda Jordi en vivo desde ACL Live. Sin duda alguna, el showcase de Rolling Stone es el más esperado de todos por la presentación de Peso Pluma también, John Miko. Las niñas comenzaron hoy desde muy temprano, ya vale destacar que este evento, por decirlo así, está sold out. Si tienes un batch Platinum, puede ser que entras, tienes que llegar muy temprano. Ya las mesas de entrada general, pues ya no hay más señores. Nos informan también que no vamos a poder grabar, pero bueno, hay mucha expectativa porque Peso Pluma y John Miko llegan hasta el día de hoy.